Bienvenidos al sorteo 6041, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 17 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Los invito a estar atentos al resultado y aquí está el número ganador que corresponde al 2865. Verifiquemos juntos el número ganador, 2865, 2865 es el resultado. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy el saludo para los apostadores en la Merced. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.